Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude qué decir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste en pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí todo en silencio Quedaron las huesos, me quedaron las huellas de nuestro amor Soño que te abrazo en silencio Soño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí, te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste en pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire, me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste en pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Le entregaste a otro el corazón